Música 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 Hola Richard ¡Cristo! ¿Qué pasa si hicieron? writing ¡Mátate! ¡Pasarás, vas a dar la letra! ¡Son vagos ustedes! ¡Deja nomás! ¡Yo traje pelota! ¡No le decimos jugar el recreo! ¡Sí, sí! ¡Mi profesor te ha dado puesta! ¿Aquí estás ligado? ¿Cómo haces? Vamos a todas las mañanas ¿Por qué, mamá? ¿No sabes toque esa clase? ¡No cierres la puerta, Buñoz! ¡Otra vez llegan atrasados ustedes! ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! Mañana, mañana, siempre es lo mismo Ya, ellos van a estar peleando, güey ¿Quieren entrar? ¡Sí, sí, sí! Ya, se me van allá, sacan el cuaderno y me escriben cien veces ¡No debo llegar atrasado a clase! ¡Sí, ve! ¡Inumerado! ¡Inumerado! ¡Yo les reviso! ¡No, no, no! ¡Ya cuando escriban eso me llaman! ¡Reviso algo! ¡Ya vay, 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 vay! ¡Ya se me arruiné! ¡No! ¡No! ¡Debo! ¡Llegar! ¡Atrasado! ¡Ya! Por un minuto llego atrasado y hace 100 veces Yo solo sé contar hasta el 80 Baby, ahí viene ese hijo de señora Mariana Viviendo aquí si tú llegas atrasado Qué vago ese mal, ese se pasa Qué feo ser así, qué feo Oye, qué están haciendo Es que llegamos atrasados ¿Serio? Qué huevada, yo como todos los días llego atrasado Yo ya tengo en la mochila las 200 ¿Cuántas les dijo usted? Siempre Sí, nomás, yo hice 200 ya Pila, no ves, ya voy adentro yo Ya, nada, nada, haremos Adiós, bebé, Bayron ¿Qué? ¿No ves que el otro día tan llegamos atrasados hizo hacer lo mismo? Ah, sí Aquí te... Y ni revisó Vamos, vamos Chuta para atrasados y tontos nosotros Buenos días En la clase de hoy vamos a hablar Estoy diciendo que buenos días ¿Qué no saben saludar? Buenos días profesor Osvaldito Eso No, ¿para qué vienen a la escuela? Bueno niños, hoy vamos a hablar en esta clase De producciones Espero que hayan estudiado Y vamos a comenzar A ver, niño Rigo Mande profesor A ver, ¿me vas a decir ¿Qué produce el guayas? Eh... Yo nunca he mirado guayas No sé profesor ¿Cómo que no sabe? A ver, alguien de ustedes que me responda esa pregunta Yo profesor ¿Usted? Sí A ver, dígame, ¿cuál es la respuesta? Sí, yo sí, sí, ¿quién sabe? ¿Quién? Dile, mijo, tú sabes Dile Pensé que usted me iba a responder A ver Yo le enseñé Niño Rommel, dígame ¿Qué produce el guayas? Este... Ladrones profesor ¿Cómo que ladrones? Pensé que me iba a responder bien A ver, ¿quién me responde bien esa pregunta? ¿Qué produce el guayas? Yo profesor A ver, niña Leslie Respóndame ¿Qué produce el guayas? Guayas produce arroz Mené, trata de pollo, boludo Sí, hombre, acosquero, no sabe de nada ¿Qué pasa? Recreo A colita, no voy a quitar la pelota ¿Cómo que recreo? Recién empieza la clase y ya estás pidiendo recreo Decía nomás Y ahí ponme esa pelota abajo Para hacer que te lance el marcador en oreja Vamos con otra pregunta A ver, niño rico Me va a decir ¿Qué produce esmeraldas? ¿Esmeraldas? No conozco esmeraldas No he viajado allá a Esmeraldas, profesor Yo profesor Rosvaldo A ver, niño JP Respóndame ¿Esmeraldas produce...? ¿Esmeraldas sabe? ¿Cómo te enseñé, amigo? Dile ¿Cómo te enseñé? A ver, niño Rom ¿Qué produce esmeraldas? Este Esmeraldas Esmeraldas produce negros, querido profesor ¿Cómo que negros? A ver, quiero ver quién me responde ¿Qué produce esmeraldas? Yo, yo profesor Esmeraldas produce cocos También produce cocos Encocava Manicho Agua de coco Por algo me dice coquero Calle, calle, calle Vea, calle De nada va a ser que le lance el marcador en la cara No es obvio ¿Qué pasa? Recreo A colita Luego es que la pelota está enfriando ¿Cómo que recreo? Recién está donde hay 10 minutos la clase Y pon la pelota abajo Y te va a lanzar el marcador en la oreja, carajo Son mis bolas Empezaste con la maicriades De ganita va a ser que te ponga Cero en el examen y en la tarea Vamos con otra pregunta Ya me ha de preguntar otra vez a mí ¡Mande, profesor! ¿Mande de qué? Si yo no hago la pregunta Pero a ver, ya que quieres responder Dígame, niño rico ¿Qué produce salinas? ¿Salinas? Me he viajado ya a salinas No conozco salinas Me pregunte algo de aquí Pregunte de los rodegos De los toros De los negros De los chupacabras Les pregunte, profesor ¿Qué sí sé? Chupacabras, chupacabras Burros se han de producir aquí ¿Por qué es lo que son burros? No saben, no estudian A ver, ¿quién me responde? ¿Qué produce salinas? Yo, profesor A ver, niño rico Ahora sí sé, ahora sí sé A ver ¿Qué produce salinas? ¿Cómo en salinas hay más? Produce ahogados Se cae, ya ves Yo, profe, yo, profe En salinas El nombre lo dice, pues Comienza con S-A-L Significa que produce saleros, profesor ¿Cómo que saleros? ¿Cómo que ahogados? A ver ¿Quién me responde bien la pregunta? ¿Qué produce salinas? Yo, yo soy profesor Salinas produce sal Toma, ya Sal, sal ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué tonto profesor? Y así dice que es buena luna A ver, a ver ¿Pero por qué se burlan? ¿Por qué se burlan de la compañera? Si la misma palabra lo dice Escuchen Sal-li-nas A ver ¿Qué produce? Sal-sa Salchipapa No Eh, sal Salianju Sal-sal-sal Sal Sal ¿Por fin? Sí Pero profesor, si produce sal, también produce azúcar, panela, azúcar morena ¿Cómo vamos a decir eso? Calle, calle, oiga, ¿y ustedes se van a ver se van? ¿Qué? ¿Qué? Pero se están diciendo que sal Sal-sal ¿Entienden? Sal-sal-sal ¿Quién no entienden? Sal-sal-sal ¡Calla! ¿Cómo vas a echarla? No aprenden a la niña, lees de ella, sí Sabe buenas, ¿no? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Por atar sólo con la pelota sólo con la pelota ¡Se van a desearla! Ahora dije No voy a ir de avisar a mi mamá de directora de esta comunidad ¡También no te ponches! No entienden muchachos La misma palabra lo dice Sal-sal-salina produce sal ¿A dónde está bien? ¿No dice ¿Dice? ¿Dice que Salina produce sal? A ver niño, ¿me entienden? Voy a poner un ejemplo En las mañanas Cuando te levantas ¿Qué le echas a los huevos? ¡Talco! ¿Cómo que talco? Es que depende también si están arrugaditos Que sude, ¿sabes? ¡Cállate! ¡Dica! ¡Quién! Ya no digo nada Se han portado bien malcriados hoy Pero bueno Tengo que salir a una reunión de profesores Así que se me van a quedar aquí quietitos, calladitos Un mínimo ruido que yo escuche Les vengo y les castigo Y les bajo puntos en el examen Niña Less, usted me va a ayudar Me va a anotar Al que se mueva, al que haga bulla Al que se esté levantando Me le anote Por cada anotado que usted me diga Yo le voy a dar dos puntos extras Por cada uno le voy a dar dos puntos Así que me anota ¡Ya! ¡Sí, yo con la pelota, bravo! ¡Anotado! ¡Ahora sí! ¡Me voy! ¡Calladitos! ¡Ay! ¡Y respiren! ¡Ahorita me despido! ¡Ahí está! ¿Quieres ver? Ya es hora de pecleo ya ¡Le creemos, le creemos, le creemos! ¡Le creemos, le creemos, le creemos! ¡Vamos, hijo! ¡Ya, qué! ¡El futuro de la patria, mis guabres! Voy a verles jugar también para desespesarme Confirma, saca a tu equipo De una, ya, cuatro vamos Tres seis o cuatro ocho Tres seis porque se crean costitos Ya, de una, ¿qué apostamos? Veinticinco centavos Ya, de una Ya, de una ¡Juego, juegue, juegue rápido! ¡Juego, juegue rápido! Oh yeah, oh yeah A quien te daima, 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 daima Somos, 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 somos Asienta, asienta, asienta no más Asienta, asienta, asienta no más Con ese ritmo más que recrime Que te debo pa' que me estés mirando así Que te debo pa' que me estés mirando así No me mires mi linda cú, mi cú, cú, cú No me mires mi linda cú, mi cú, cú, cú Entonces no me dores Falta y guanduita Entonces no me dores Falta y guanduita